Buenos días. Muchas gracias por esta invitación a participar. Me honro estar en la testera con el honorable senador don Juan Antonio Coloma. Saludo especialmente a las autoridades, los miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentran aquí presentes, académicos, miembros de las universidades y a la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos. Agradezco la presencia inicial del señor subsecretario don Alfonso Vargas. Corro el riesgo de entusiasmarme en el análisis y el relato del decurso histórico que ha tenido la relación entre el poder político y la defensa, entre el poder político y las Fuerzas Armadas, entre el poder político y el uso de la fuerza, y entre los parlamentos y su función con respecto a la función de la defensa. Digo que es un riesgo porque me colocaría en una situación de relato hacia la historia que me haría dejar apenas escasísimos minutos y segundos para referirnos al estado de la situación. que al final es lo que necesitamos aprovechar en este encuentro, dado que tienen ustedes aquí a dos parlamentarios, que podemos aprovechar de rendir cuenta y exigir respecto a la situación concreta del momento actual. Es decir, que pudiéramos tener, para decirlo en términos militares, una apreciación de la situación. Pero la tentación histórica no me la pierdo, a lo menos en algunas cosas generales, y tengo que decir que yo estoy convencido que se necesita un rol más fuerte, más claro, más evidente de la participación del Parlamento con respecto a la función de la defensa y en su relación con las fuerzas y con el uso de la fuerza, con los recursos de la fuerza, con el aparato legislativo que la rige, más allá de las formas que a la letra establece la Constitución, esto le haría mejor a Chile, le haría bien a Chile y provocaría una mejora en la comprensión de la ciudadanía hacia la función de la defensa y además establecería de manera bionívoca a ciudadanos más fuertes y más exigentes hacia sus parlamentarios en la responsabilidad de la función de defensa. Y eso permitiría mejorar lo que ya se ha iniciado en la mejora, como bien lo ha expresado el profesor Navarro, en particular a partir de los 91, 1992, 93 y en el curso de esos primeros años de la vuelta a la democracia, en esta mejora de la relación y mejora de la función parlamentaria. Basta verlo, para no hacer un análisis profundo, en el ejemplo que constituye la gran mejora del financiamiento para la compra del necesario material bélico de nuestras Fuerzas Armadas. Han sido las compras más transparentes, pero a la vez más firmes, más sólidas y más grandes que ha habido en la historia de Chile. De gobierno respecto a los cuales era comprensible que pudiera haber un prejuicio, dada la tensión que había habido por la participación de las Fuerzas Armadas en el proyecto político que constituía el periodo anterior. Y, sin embargo, ahí se expresa una mejora notable con respecto a lo que fue, dije que no podía resistirme a la tentación histórica, a lo que fue el tremendo desprecio, menosprecio, de los años 60, de los años posteriores a 1931, donde el material bélico de nuestras Fuerzas Armadas era, francamente, una vergüenza y la idea del poder político de poder comprar era difícil de ser sostenida ante la propia ciudadanía. Entonces, esos malos años de la responsabilidad de la política respecto a la Fuerza Armada, con una construcción de un discurso peyorativo, con una mirada respecto a que la compra de material bélico constituía un verdadero desperdicio y no una inversión para la nación. Y, claro, la defensa exige, efectivamente, construir una política de Estado. Pero, cuidado con la palabra política de Estado, que no se confunda con que no existen opiniones distintas a la hora del debate de la construcción de esa política de Estado. Porque el debate que configura un peso y una fuerza de política verdaderamente de Estado surge de una discusión donde se expresan y deben expresarse claramente las diferencias. Eso es lo que le va a dar la fuerza. Y no hay que tenerle miedo a la división en el debate y sí hay que tenerle miedo a la división que no permita construir la política de Estado. Pero el valor de la política de Estado va a surgir de la claridad de la división de opiniones antes de construirla. Por eso es muy importante el Parlamento, porque el Parlamento permite que ahí se haga esa discusión. Veamos el ejemplo, la discusión sobre la estrategia de seguridad y defensa y lo que ha sido la discusión ahora sobre la ley de financiamiento, donde la gracia ha sido justamente un fuerte debate que había impulsado muy bien el anterior ministro de Defensa y que, lamentablemente, en este momento se encuentra completamente paralizado y el proyecto de ley sin urgencia. Eso enriquece a Chile, eso abre la posibilidad, además, que la ciudadanía conozca mejor las cosas. Porque en estas diferencias, ahí se expresan, tanto para la función de legislación, para el debate presupuestario, como para la función de fiscalización. Yo distingo que esas tres funciones del Parlamento, uno, legislación, dos, fiscalización, tres, debate presupuestario, al hacerse en el Parlamento con respecto a la función de la defensa, aseguran que la representación democrática se responsabiliza y, en segundo lugar, la plena, o la tendencia a la más plena transparencia. Esta relación había perdido peso. Yo, también en las tentaciones históricas, cuando aquí se invoca sobre la relación en la historia, desde la Grecia antigua, desde Roma, en la relación entre el poder político, yo quiero agregarle al profesor Navarro que, de mis recuerdos históricos, del peso de la política en relación a la conducción y el compromiso de la política en la conducción de la Fuerza Armada, se reflejan de manera extraordinaria en ese regreso de las... Cuando Escipión, el africano, a Publio, Cornelio, Escipión, hace el regreso de la conquista de Cartago al final de las guerras púnicas, ahí por el año 200, y vuelve, entonces, tiene derecho a lo que se llama un triunfo y que es el gran desfile por Roma, donde detrás de él, ustedes saben, el esclavo le sostiene la corona de Laureles recordándole que es hombre y que su gloria es pasajera, pero lo más importante de todo es que ese desfile frente al pueblo romano, frente a la ciudad, frente a la nación, está encabezado por el Senado. Son la representación real y total de los ciudadanos romanos y la prueba del compromiso total. O sea, dicen, aquí se homenajea Escipión, ganó Escipión, son estas tropas las que vienen a desfilar, pero delante de todas las tropas está la delegación del Senado y ellos encabezan el desfile. Es como si en la parada militar en la revista de las tropas estuviésemos los miembros, a lo menos en la Comisión de Defensa, encabezando el desfile sin marchar, a lo mejor braseando solo como civiles, pero demostrando el compromiso pleno de la democracia con sus fuerzas armadas y el orgullo, que es muy importante, el orgullo de nuestras fuerzas armadas de ser los defensores de la nación conducidos por el poder del soberano, que es el pueblo representado por los representantes que el pueblo elige. Esa relación de unidad es la que hace fuerte a las naciones, porque eso es lo que genera el compromiso fluido y no la tensión de supuestas rivalidades de civiles y militares, que es una forma de edición que yo no comparto como manera de dividir la sociedad chilena. Y claro, y eso, no por casualidad, ya que el profesor Navarro lo menciona a Roma, no puedo dejar de recordar que quien muere en la batalla del lago Trasimeno, cuando enfrentan a Aníbal, el que muere, el comandante de las tropas, es Flaminio, el que lleva la avenida todavía existe, la avenida Flaminia en Roma, es el cónsul, es el líder político, es el que muere. Y abajo en el sur, ya muy posterior, el cónsul es Marcelo y el otro en la batalla de Canaé muere Emilio Paulo. Entonces, está la política ahí. Qué distinto a los años 60 que nos dejan una herencia de tanques y armamentos que después tenemos que hacerlos en cartón para poder disfrazarnos en los años 70 como que teníamos recursos. Pero este peso, al final, hay que juzgarlo en el día de hoy. Fíjense, hoy día, quiero decirles que el gran cambio, quizás, que yo todavía lo considero incipiente, porque alguna vez a lo mejor vamos a llegar, ¿estoy en la mitad de mi tiempo? Ya, gracias. Algún día espero que vamos a llegar a tener, tengo en mis manos un estudio que vengo siguiendo desde hace bastante tiempo, elaborado por los suizos, el Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas, que lo publicó la Unión Interparlamentaria, con la firma de Sergio Páez en ese entonces, curiosamente. Desde Suiza me mandaron este documento. El libro constituye un verdadero manual, es una guía práctica para los parlamentarios, un modo de enseñarle al Parlamento, a los parlamentos en todas partes, cómo deben ejercer su propio control. Y viene manualizado, donde se establece claramente, qué puede hacer el parlamentario, qué tiene que verificar, qué puede hacer en relación a las funciones de las reformas del sector defensa, qué puede hacer en relación, en general, al sector seguridad. Otro libro sobre el control democrático de las actividades de inteligencia, las comisiones parlamentarias de defensa y seguridad, cuáles son las posibles funciones claves de una comisión parlamentaria. En fin, una manualística para poder trabajar en esto. Esto en Chile no existe, no existe. No existe, incluso cuesta que sí, cuesta interesar a nuestros parlamentarios en la participación en la comisión de defensa. Claro, no constituye la comisión de defensa una comisión electoral. No sé cuántos votos va a sacar el senador Coloma por haber venido esta mañana a hablar de defensa. Yo creo que ninguno. Y eso requiere una cierta vocación, es cierto, pero habemos parlamentarios para todas las vocaciones. Y creo que hay que ayudar y estimular a los parlamentarios a esta función. Hoy día, felizmente, gracias al proyecto que envió el gobierno anterior, no puedo dejar de decir que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, manda la... Es curioso, fíjese, mire el menosprecio que hemos tenido con esto de la política. No había ley orgánica del Ministerio de Defensa. Entonces, la presidenta manda el proyecto de ley orgánica y se aprueba en un debate bastante intenso. Todavía tenemos resabios, a pesar que la ley está promulgada, sobre la discusión del rol del Estado Mayor conjunto y sobre la propia jefatura. Todavía tenemos discusiones sobre la concepción de lo conjunto. Sin embargo, esta ley orgánica ya coloca, mire a lo menos, ocho menciones sobre el Parlamento. Menciones, dije, no, no, dije, grandes funciones, pero menciones, ocho menciones. Y cuatro menciones que son ya efectivas, las otras son más bien formales. Artículo tercero, letra F. Estoy tratando de contribuir al avance desde el punto de vista académico en esta academia. No estoy tratando de centrarme en la oratoria ni en los recuerdos históricos. Para que podamos revisar este articulado. Artículo tercero, letra F de la ley orgánica del Ministerio de Defensa. Dice, el Ministerio deberá informar al Congreso respecto a las políticas, políticas de la defensa. Avance. Dos, sobre los planes de la defensa. Tres, le corresponderá especialmente informar sobre la planificación. Cuatro, del desarrollo de la fuerza. Yo lo considero esto un avance muy importante. Y cuatro, sobre los proyectos específicos en que ésta se materialice. Analizar este tercero F en materia de todo un seminario. Yo se lo dejo como sugerencia a la ANEPE. Revisemos qué quiere decir esto. El artículo quince, letra D, la Subsecretaría de Defensa tendrá que proponerle al Ministro los informes al Congreso Nacional sobre planes de la defensa y materias que sean competencia de la subsecretaría. El otro, el quince, letra L. A la Subsecretaría de Defensa le va a corresponder proponerle al Ministro los informes al Congreso, mire esto, sobre los proyectos de adquisición, nuevo. Esto es nuevo. Discúlpeme, pero yo me informé de la compra de los cañones sin retroceso gracias al Ejército en Pozo Almonte en una visita para conocer el material. A mí no me lo informó alrededor del 2000 y tanto. No me lo informó ministro alguno, ni subsecretario alguno, ni funcionario alguno. Jamás. No llegó ni por carta, ni por mail, ni por telegrama, ni por rumor. Y conocimos los cañones ahí. Yo supe de la compra de los últimos Leopard 2 y de los 100, lo supe gracias a la prensa. Y el senador se informó igual porque tampoco le llegó a ellos ni la información. Yo digo, por último, hubieran dicho, mire, compramos esto. No, no, para qué decir, mire, vamos a comprar. Esa parte, eso no existe. Previo no existe, pero ni siquiera con posterioridad. Llegamos con el diputado Ulloa a obligar a un compromiso a una ministra de Defensa, felizmente en los tiempos del gobierno pasado, a comprometerla que cuando compraran nos iban a informar a la Comisión de Defensa. Bueno, eso no sirve, eso no funciona. Aquí, por lo menos, se está estableciendo en el 15 letra L. Adquisición e inversión de sistemas de armas aprobados. Aprobados quiere decir que no se ha hecho la compra, está aprobado el proyecto. Y sobre las adquisiciones efectuadas y los proveedores respectivos. Pero debo decir que a mí me tocó asistir a una sesión histórica, donde informó el ministro Alamán, que me parece la… Digo histórica porque nos hizo a nosotros, yo considero que hechos históricos son los que lo hacen a uno mirarse a sí mismo de otra manera. A la Comisión de Defensa se miró a sí misma de otra forma cuando llegó el ministro Alamán con el subsecretario Isurieta y nos entregaron por primera vez, por primera vez, desde ya desde el principio del siglo XX, que esto no se hacía, en que nos vienen a entregar cuál es el proyecto de proyectos para ver la posible aprobación de la compra de sistemas de armas en las distintas fuerzas. En sesión secreta nadie filtró nada. Ha pasado más de un año y medio, nadie ha filtrado nada. Fue secreto de verdad. Si eso se respeta, eso es una tradición en nuestro trabajo. Pero nosotros sentimos mucho mayor compromiso con las fuerzas cuando tenemos ese grado de conocimiento. Y no le digo que nosotros pretendemos hacer el debate técnico. Yo creo que la mayoría de mis colegas a la Comisión de Defensa no sé si han hecho el servicio, si han disparado, así que no creo que estén en condiciones de estar haciendo análisis de sistemas de armas modernos, pero podemos saber qué significado tiene en el equilibrio, en la relación con nuestros vecinos, en relación a las amenazas, en relación a la estrategia y fortalece la relación de la que estamos demandando. Y además permite que los representantes del soberano puedan efectivamente ejercer fiscalización. Si no, no existe esa fiscalización. Y segundo, en otro inciso del 15, letra L, dice, asimismo anualmente se informará sobre las adquisiciones efectuadas. Bueno, está bien, si ya se informó sobre lo que se va a adquirir, se informa sobre lo que se va a adquirir. Y cuarto, fíjese que parece como una final de la frase, dice, y los proveedores respectivos, otro misterio de fe. Si esto ha tenido que mantenerse en el misterio total. No, cada vez que se conversa estos temas, no, porque estos son temas de la seguridad, no, estos son temas de la seguridad. ¿Sabe? La desinformación y el descompromiso de la política es un foco de inseguridad. O sea, digo al revés. Si usted quiere más seguridad, mantenga a la política informada, ganada para esta causa, comprometida en esta causa. No la desinforme, infórmela. Y le aseguro que los miembros de las Fuerzas Armadas que están aquí, que nos han conocido y que han trabajado con nosotros, han visto que no ha habido ni uso ni abuso de esta confianza. Y si alguna vez se produce, será sancionada, como corresponda, por el órgano de la ética o por la propia ciudadanía o si es necesario, hasta por la ley. No dudemos del patriotismo de los políticos. Dudemos de la mala información, dudemos de determinadas propuestas, de ideas, discutamos las ideas, pero no del patriotismo. Y el patriotismo se construye, así como el patriotismo se puede debilitar y destruir. Artículo 21 letra K, 21 letra L, 25 letra L, los salto porque son materias que confirman lo anterior. Dos artículos finales, el 35 letra A. Dice que el Congreso y ambas cámaras conocerán en sesiones secretas los informes sobre la planificación del desarrollo de la fuerza. Mire qué importante esto. Dice tanta relación con el servicio militar, con los recursos, con el deslocamiento, con la ocupación territorial, con la vertebración del territorio, con el hacer ciudad, con tanta otra legislación. sobre la planificación del desarrollo de la fuerza, planificación financiera asociada. Usted después quiere tenerlo en la discusión presupuestaria. Bueno, yo me acuerdo haber asistido a una, a principios de los 90, una sesión de comisión política, en mi partido, donde un miembro dijo, yo creo que hay que bajarle el presupuesto a la fuerza armada. Y yo dije, qué interesante la propuesta, ¿en cuánto se lo bajaría? No sé, yo creo que lo bajaría a la mitad. ¿Pero por qué bajamos el 100? le pregunto. No, no, pero no exagere. ¿Pero en qué se fundamenta bajarlo el 50? No, bueno, yo creo que tienen mucho presupuesto. Entonces, esa superficialidad se combate con más información, con más transparencia, con más debate. Felizmente, ustedes ven que el resultado no fue la de ese miembro de la comisión política, porque al final terminamos comprando los 100 tanques Lopas, las cuatro fragatas holandesas, las fragatas que vinieron de Portsmouth, los cuarenta y tantos F-16, días de los cuales son nuevos, en fin, los dos submarinos Scorpene, o sea, no prosperó y los gobiernos de esos años comprometieron las más grandes adquisiciones. Se cree planificación financiera, el estado de avance de su ejecución. Entonces, usted va construyendo en el Congreso esta responsabilidad. Treinta y cinco letra B, carácter secreto, los informes del ministerio sobre proyectos de adquisición e inversión de sistemas aprobados, incluyendo el financiamiento. Y finalmente, mire, viene en el proyecto de ley de financiamiento, que es el otro proyecto de ley, pero que se lo está aprobado, informar sobre el avance, sobre el avance de la estrategia de seguridad y defensa. Y ahí, permítanme decirle, para poder terminar, que no puedo sino lamentar el deterioro que ha tenido la relación de gobierno y parlamento en relación a la tarea de la defensa en el último año, porque el anterior ministro envió la estrategia al 2012. Fue criticada el envío, la forma, pero ahí estaba la estrategia y además es una obligación del artículo 104 del proyecto de ley, porque el proyecto de ley del financiamiento para establecer la plurianualidad de cuatro años, lo que dice es, se va a basar en una estrategia, un horizonte de 12. No es que se van a comprar armas para 12, sino que se mira hacia los 12 años y eso tenía el sentido de la estrategia. Entonces, bien hace el proyecto de ley en decir, para comprar usted va a establecer un presupuesto plurianual, pero para establecer el presupuesto plurianual tiene que mirar con un horizonte estratégico de 12 años. O sea, condición sin ecuanón para poder aprobar el financiamiento es tener la estrategia. Entonces, se mandó como paso previo. En agosto se hizo una rectificación, y quiero decir que desde agosto del 2012 la estrategia de seguridad y defensa no se ha movido. Entonces, aquí no es cuestión decir de que el parlamento está durmiendo. El parlamentario durmiendo, pero el parlamento no está durmiendo. Esto no está durmiendo. Esto es una tarea del Ejecutivo, impulsar esta estrategia de seguridad y defensa y en lo posible tenerla aprobada antes del término de la aprobación del proyecto de financiamiento. Sobre el proyecto de financiamiento estoy en condiciones de contestar consultas si alguien quiere preguntar, pero quiero decir que sobre el proyecto de financiamiento hay bastante discusión, pero no puedo dejar de decir que lamento, lamento que este proyecto siga paralizado. El proyecto de financiamiento fuera de establecer este control parlamentario y en el artículo 100 del control especial de la Cámara y las comisiones de defensa del Congreso. Yo lamento el curso que ha tenido en materia del, solo para la información del debate en un órgano académico como este. Quiero decir que el 13 de junio del 2012, el 13 de junio del 2012, nosotros despachamos de la Cámara de Diputados al Senado este proyecto. Este proyecto no está paralizado por culpa de los senadores. El gobierno le quitó la urgencia. Este proyecto de ley entró, dato para la historia, ustedes que son estudiosos, el 25 de mayo del 2011. El 13 de junio del 2012, o sea, en el debate de un año, pasando vacación, Pascua, Año Nuevo, todo ese tiempo, en menos de un año, un proyecto de esta importancia fue aprobado y pasó al Senado. En menos de un año, con discusiones en particular y en general. Fuertes debates, donde trabajamos en estrecha colaboración con el gobierno del presidente Piñera. Conversamos incluso con él sobre esto. Se fue al Senado y en el Senado se encuentra ahí. Hay diferentes opiniones, está en su total derecho el Senado, pero el gobierno tiene la responsabilidad de colocarle las urgencias. No la coloca el Senado, no el presidente de la comisión, no son los miembros de la comisión, no son los senadores y el gobierno no le ha colocado urgencia. Si hay debate y hay desacuerdo, que estamos en total derecho todos a tener acuerdo o desacuerdo, el Ejecutivo tiene que forzar que se exprese ese acuerdo o desacuerdo. Y si por último, no hay acuerdo y el Ejecutivo insiste en algo que el Senado no quiere, que el Senado rechace el proyecto, pero no es la manera de debatir una cuestión de esta importancia que deroga la ley del cobre, que cambia el sistema de financiamiento, que establece un nuevo sistema transparente, eficiente, democrático y que, a mi juicio, bueno para las Fuerzas Armadas, no es posible que esto no se discuta. ¿Llevo 25 minutos? Perfecto. ¿Cuántos son? 30. 30. Me quedan 5 minutos, aprovecho entonces en decir que llamo a estimular, llamo, aprovecho de llamar al Ejecutivo. No es un tema de hacer una evidente comparación que hay una diferencia en todos los ministros tienen sus propias diferencias, pero no puede ser que retirado el ministro que estaba llevando este proyecto, el gobierno deje el proyecto de ley de financiamiento. No, estas no son cosas personales. Es cierto que yo sentí en el ministro Labán un fuerte trabajo y de dedicación a la aprobación del proyecto, pero aquí tiene que haber algo que vaya más allá de eso, tiene que haber un compromiso del Ejecutivo en su conjunto de decir esta ley la mandamos en el 2011, queremos que se discuta. Se apruebe o se rechace, pero tomemos posición. Salvo que se suma que fue un error haber mandado la ley, yo creo que no. Incluso yo quiero decir que en esa ley el Senado lo sabe, desde mi sector por lo menos políticamente cedimos en determinadas cuestiones y hoy día en mi propio sector hay algunos que no están de acuerdo con aquello que nosotros cedimos en la Cámara. Está bien, pero si eso es lo que necesitamos, que exista esa discusión. Cuando usted aprueba ley es en la sombra, escondida, reservada y no tiene este compromiso, lo que va a tener son sólo críticas e ineficiencias. En esta discusión de la ley que podríamos hablar largamente sobre el proyecto, hay que no nos están de acuerdo con la plurianualidad, porque dicen, no, plurianualidad entonces para la educación, plurianualidad la vieja comparación que ya conocemos, plurianualidad para todo. Otros dicen, mire, la plurianualidad es inconstitucional, hay que establecer el concepto pero no el compromiso. Otros dicen, nada se podrá hacer si no está aprobada la estrategia de seguridad y defensa. Otros critican que haya un piso establecido del 70%, que dice que reduce el rol del parlamento a ser un buzón privilegiado en que sólo tiene la posibilidad de reducir el 30 y el 70 viene aprobado, entonces, ¿para qué me lo manda al parlamento? Dicen otros. Bueno, yo, mire, ¿sabe lo que yo digo? Estos son procesos. No puedo, no puedo conseguir todo lo que yo quisiera ni establecer las cuestiones ideales. No puedo desconocer lo que ocurrió en los años 60 y posterior al año 31 y lo que ocurrió en una parte del siglo XX donde había resistencia a las compras de material y resistencia al financiamiento. Eso es parte de nuestra historia. Entonces, lo asumo, lo reconozco y digo, por tanto, acepto el piso. No me gusta el 70, lo encuentro ya como mucho porque ¿para qué lo manda al Congreso si usted le dice, mire, me puede aprobar el presupuesto pero le advierto que si usted lo rechaza ya tengo el 70. Me parece mucho, me hubiera gustado al revés, que hubiera dicho, mire, hay un piso. Porque al final yo creo que los parlamentarios en una discusión pública, abierta, transparente, no van a poder presentar ante su ciudadanía la idea que dejaron en nada en cero en que rechazaron completamente el presupuesto de las Fuerzas Armadas para la compra de material bélico. Y además que si está establecida la plurianualidad tiene tres años todavía para seguir discutiendo y volver a convencerlo durante tres años. No, no es posible que un parlamento va a estar cuatro años los cuatro años diciendo que no. Ya, pero si usted me dice bueno, es que mire, se han dado situaciones conforme, entonces deje un piso, ya, pero no tanto. Pero son opiniones. Por último, fíjese que yo cedí y voté a favor del 70. Después de todo lo que usted me ha escuchado alegar ahora, pero voté a favor del 70. O sea, aprobé el artículo 101 con el 70%. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que tenemos un sentido de país, de responsabilidad y que estamos dispuestos a la... Entonces, creo que el Ejecutivo debería forzar la discusión en el Senado y sacar este proyecto o rechazar este proyecto y que cada cual responda como quiera. Sobre la estrategia de seguridad y defensa no me voy a pronunciar mayormente. Creo que las tareas que están señaladas ahí ha mejorado, la corrección mejoró. Había una confusión sobre de conceptos sobre policía y defensa. Yo todavía aquí traigo por si acaso a alguien le interesa todos los oficios que se han mandado en el último periodo desde la Cámara de Diputados y cuáles no están respondidos. Curiosamente, uno de los que no está respondido dice relación a mi juicio con esta confusión del concepto policía y fuerza armada. porque que yo le mando al subsecretario del interior cuando anuncia ese plan de frontera norte y que dice que van a incorporar a miembros de las fuerzas armadas para poder interceptar con mayor eficiencia tráfico de drogas. ¿Qué quiere decir interceptar con miembros de las fuerzas armadas junto con la policía? Ante un escenario como este yo no tengo que explicar que es distinta la función de la policía que es la función de la fuerza armada. Y ya hemos tenido problemas cuando han ingresado soldados extranjeros armados que han sido detenidos por la policía. Imagínense lo que tendríamos si fuera la inversa. Civiles extranjeros detenidos por soldados chilenos armados miembros del ejército de Chile cuidando la frontera junto con un policía. Además discúlpeme ni su armamento ni su preparación ni su manera de relacionarse ni su manera de interceptar no le corresponde esa función al ejército esa es mi opinión no le corresponde si quiere aprovecha las funciones de inteligencia pero esa no es tarea para el ejército y le mandé a decir por oficio al subsecretario que informara porque esto además discúlpeme es ilegal es ilegal porque la función está establecida en la ley orgánica de la fuerza armada y en la ley orgánica de la fuerza armada no está establecido que tengan que cumplir funciones policiales está en la constitución claro está en la constitución no son sus funciones no son lo ilegal exactamente el profesor Navarro es además inconstitucional entonces claro me hubiera gustado que la discusión de la estrategia de seguridad y defensa siguiera adelante y se aprobara porque dice relación con esto de la clarificación también de las funciones y y no 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 persigo las aspiraciones no tengo las aspiraciones del senado romano de que terminamos siendo nosotros los que encabecemos los triunfos de la fuerza armada pero sean triunfos o sean derrotas lo que le pase a nuestra fuerza armada son triunfos o derrotas de la nación son triunfos o derrotas también por tanto de la política y serán triunfos o derrotas también de nuestro parlamento desde esa manera y desde ese punto de vista es que nosotros miramos la relación parlamento y la defensa muchas gracias aplausos aplausos aplausos